No quiero caer en la tentación de amarte. Marte no, amarte. ¿Cuál es el sujeto? Subjeto mitido. No quiero caer en la tentación de amarte. Sintasmo verbal, predicado verbal. ¿Cuál es la subordinada sustantiva? ¿Caer en la tentación de amarte? Sí. ¿Y qué función hace? Como siempre, yo lo que hago es, yo no quiero eso. ¿Eso qué función tiene? Pues entonces esto es complemento directo. Caer en la tentación. En la tentación no es hasta ahí el final. Es en la tentación de amarte. Tería un sujeto mitido, que sería yo. Caer en la tentación de amarte y caer en algo es... ¿Un complemento régimen? De régimen, ¿no? Yo le voy a poner de régimen. Caer en... Sí, sí, claro. Claro, caer en un sitio, caer en... Yo creo que sí. Y de amarte sería un complemento del nombre. Pero a su vez, amarte sería una proposición subordinada sustantiva que hace función de... ¿O no? Claro. Que a su vez esta sería una proposición subordinada sustantiva introducida por un infinitivo. Vale, me acabo de explotar el teléfono. Claro. Siempre. Lo ves, igual que esta, introducida por un infinitivo, esta también. Venga, una adjetiva. Ahora un poquito más rebuscada. Vamos a instalar dos. La chica que me dio el beso tenía un antojo en la ingle. ¿La qué? En la ingle. Vale. Vamos, podría haber visto también, no era rubia de bote. ¿Vale? Todo eso implica que ya... La chica que me dio el beso. ¿Cuál es la subordinada ahí? Que me dio el beso. Esto está chupado. La chica que me dio el beso sería sintagma nominal, sujeto. Yo primero analizo la principal. Tenía un antojo en la ingle. Sintagma verbal, predicado verbal. Tenía un antojo con presento directo en la ingle, con presento sustancia del lugar. La chica que me dio el beso es adjetiva porque el que sustituye a la chica que es el antecedente. Entonces yo, como digo siempre, yo siempre hago lo mismo. La chica me dio el beso. ¿Qué función tiene la chica en la chica me dio el beso? ¿Qué función tiene la chica en la chica me dio el beso? Porque aquí sería el que, la chica me dio el beso. ¿Qué función tiene la chica aquí? Sujeto. Pues entonces esto es un pronombre de relativo que hace función de sujeto. De la subordinada y me dio el beso sería sintagma verbal, predicado verbal, me indirecto y el beso directo. José Luis, ¿puedo decir una cosa? ¿Qué? Nosotros en clase cuando señalamos con el nexo nos decimos si es un pronombre o si es un nexo y la función. Ah, pues ya está. Pues ya está. De aquí cada uno. De aquí cada uno. Lo tienen que hacer por orden. Es que son todos iguales. Ya, ya, por eso, por eso. Cuando yo hago ejercicio, pesas, por ejemplo, tú haces 10 de la misma. Tú no haces una de una, otra de otra y otra de otra, ¿qué no? ¿Por qué? Pero no hay una cuerda, ¿no? Ya, ya, no, no. No es para ver si te acuerdas o no te acuerdas. Tú no tienes que ver si te acuerdas. ¿No te acuerdas o no te acuerdas? ¿Dónde tienes que acordar? Tío, una enciclopedia, tío. ¿Dónde está el diccionario, tío? Ahí está. Tengo la Biblia también, pues sí. ¿Habéis que un poco? Hombre, ya que estamos, vamos a abrirla, a ver lo que leemos. A ver, ¿qué clase de barbaridad lees? Virtudes de Hop. Honestidad. Un pacto había hecho con mis ojos. De no fijarme en ninguna doncella. Hop era un mentiroso. ¿Se dice que era ese tío? ¿Sí? Sí. El que se lo tragó la ballena, ¿no? No, ese era Jonás. ¿Verdad, Jonás? ¿El santo Hop? Me parece que era... El de la paciencia, ¿no? Sí. Eso te iba a decir que... Paciencia que es Jonás. ...y él seguía creyendo. Sí, ese. Venga. A ver... Una cosa que no vimos ayer, que eran las sustantivas de interrogativa indirecta. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo... No sé... ...dónde he puesto... ...las llaves. Iba a decir, ojadoncillo, pero... Esta no tiene el nexo que, pero es sustantiva. Iba a decir, ojadoncillo, por infinitivo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no sé eso. Y lo que estás haciendo es... ...preguntar, pero indirectamente. ¿Dónde he puesto las llaves? No sé dónde he puesto las llaves. Entonces, ¿dónde he puesto las llaves? ¿Qué función tendría? ¿Un complemento del verbo? Eso no existe. ¿Es un complemento del verbo? Sí. O sea, el complemento del verbo. ¿Cómo decir? Es una coordinada sustantiva de... No sé si es el sujeto o el complemento directo. ¿Qué función hace el eso aquí? No sé eso. Es como decir... Ah, complemento directo. David, lo que he puesto es como si te preguntan... ¿De qué sabor es esto? Y tú dices, es un dulce. Sí, sí, yo no digo que sea mentira, pero no responde a la pregunta. Todos son complementos menos el sujeto. No sé. Yo, sujeto omitido. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo. Prodicado verbal o sin topo verbal, ¿vale? Felipe, te están gritando linda, hombre. Tierra del capo, hombre. No, complemento de la negación. Y luego, para analizar la subordinada sería yo, sujeto omitido. He puesto las llaves. ¿Dónde? Sintasma verbal, predicado verbal. He puesto las llaves, complemento directo, y dónde sería el complemento directo hacia el lugar. Es que no lo sé. Pero esta, como no la vimos ayer, pues... Me pregunto quién es esa persona. Pues eso sería también... Me pregunto eso. ¿Es interrogativa indirecta o...? ¿Porro? ¿Porro? Venga. ¿Porro? ¿Porro o robo? ¿Qué? ¿Porro o robo? Ese fue el momento... Cuando perdí... La virginidad. La llave. Que cuando tú pierdes algo... No sé dónde lo has perdido, pero... La virginidad sabe dónde se quedó. Quiero decir que... Perdé, pero... No sé. Pero no es perder. Ahora puedes volver a encontrar, como Letizia Zapaté, ¿no? ¿Es o no? ¡Ese! Sintasma nominal, subesto. Fue el momento cuando perdí la llave. Sintasma verbal, predicado, nominado. ¿Por qué? Puede llevar verbo ser. El momento cuando perdí la llave. Sintasma nominal, atributo. Cuando perdí la llave, podría haber dicho... En el cual perdí la llave. Sería una proposición subordinada adjetiva. Que hace función de complemento de constancia de tiempo... No, de tiempo. Complemento del nombre. Nota del antes. Y el cuando se refiere al momento. Sería yo, sujeto omitido. Perdí la llave, complemento directo. ¿Cuándo? Complemento de constancia de tiempo. En ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!